Allí la tiene Ferrero, señoras y señores, se está terminando el superclásico del fútbol argentino. Infracción sobre el jugador Pavone y ahora hay tiro libre para River. Faltan 15 segundos, la única pena que puede ejecutarse una vez cumplido el tiempo reglamentario, guarda que casi se agarra la Almeida con Clemente Rodríguez, el árbitro que separa los jugadores que se enfrentan, algunos que tranquilizan, otros que siguen muy calientes. Estos son chifones, allí sale el arquero, perdón, vamos a seguir la imagen, perdón. Allí Erbiti también, un poco caliente, hay una roja. Clemente, estas bravuconadas le salen así de caras. Allí sigue Almeida con Clemente. Los dos se tienen que ir del campo de juego. Pero se están tratando de sacar, Clemente, de calmar, de tranquilizar. Andate. Ya está. Allí Somoza, almeándolo Almeida. Almeida, que se besa la camiseta, que insulta a los hinchas de Boca, la policía con escudos que lo cubre. Allí se va Clemente, expulsado también del campo de juego. Que esto es lamentable, ¿no? Es un final que no merecía el partido. Que no tuvo gran relieve táctico, que fue dramático. La expulsión de Almeida, que tiene que ser protegido. Aunque él no quiera, lo deben proteger. Inexplicable es esto del capitán de River ante la tribuna de Boca. Teniendo en cuenta las características de nuestro fútbol. Ha expulsado Clemente Rodríguez. Por esta bravuconada, sin sentido, de otro tiempo, de otra historia del fútbol argentino. ¡Gracias!